Este juego me está poniendo nervioso tío, a tomar por culo, te digo en serio, a tomar por culo ya Sí, qué tal chavales, hoy voy a jugar a un juego que me han recomendado, que juego vale, se llama Billonaire Yo he probado el Billonaire Clicker que me han recomendado, pero yo voy a jugar ahora por primera vez al Billonaire normal Que es un juego que tiene más de escala que el Billonaire Clicker, son exactamente muy iguales por lo que he visto en las fotos Se basan básicamente en lo mismo que yo sepa, así que bueno, voy a entrar al Billonaire y vamos a ver de qué va este rollo Ya os hago un spoiler, yo va más o menos, si es igual que el otro, de que tenemos que hacer pulsaciones en el móvil y que vamos ganando más pasta Pero lo interesante está en que podemos hacer inversiones y ganar pasta sin cliquear Ah bueno, aquí nos empieza a comentar cosas en inglés, ya me empiezan a joder y a dejar mal porque yo en inglés lo tengo suspendido Vale, ya está, ¿de qué hago en la puta? El otro juego no había tanto inglés Welcome to the Billonaire, bienvenida Vale, vamos a empezar Ojo, ojo, en este me deja personalizarlo y ponerle un nombre y todo Ojo, voy a ponerle a un blackie, ¿vale? Como le he puesto ahora a mi gatita nueva Vale, voy a ponerle blackie, a aceptar, a aceptar, mi blackita No sé si lo oiré, se está maullando ahí como una loca Siempre maulla, maulla para todo, o sea, me está tratando de comer, maulla al... bueno Al rollo, uuuh, joder, el pelo, vale, uuuh, 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 se le voy a poner cresta, loco Madre mía, uuuh, es el típico pelo tortilla Uuuh, no, ojo, ojo, los calvos hoy en día están de moda, ¿verdad? Mmm, a ver, si le puede poner el calvito y... bueno, pero... Mmm, que mejor que un tío con cresta y calvo, no, no, mejor ¡Ya no me importa una mierda porque mi mamí! Ojo, ojo, ojo la barba, ojo la barba, o el bigótico, o el bigótico, no, 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 no La barba últimamente está de moda, ¿eh? Siempre está de moda el típico calvico con mucha barba Eso va, por aquí se está poniendo... bueno, dejarlo, voy a dejarlo así con barba y... Ay, 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 eso es la clave Ojo, sombreros, a ver, piratita Vale, ya, ojo, navidad, nada, nada Ojo, chugnurris, a los chugnurris, locos Ponerle... ojo, 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 motero ahí a tope Yo creo que lo voy a dejar sin nada en la cabeza porque si no, no se le va a ver la cresta, tío ¿Eh? ¿Por qué no me ha dejado dejar sin esta? Se ha cambiado el pelo, tío Ay, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, esto es la clave, esto es la clave Luego, clases, ojo, se le pueden poner clafas Ojo, ojo, fuck bitches Ojo, el típico ahí con un pastizal que te caga Ojo, a los... a los Dragon Balls, locos Ojo, esas gafas son la putísima clave, sí, creo que voy a hacerle esas Ojo, estas son como las gafas que si quieres comprar, yo digo, Rafa, si ves este vídeo Rafa, hazte un personaje y créate con estas gaficas Estas, estas, estas gafas son las claves, estas, vale, vale Mmm... oh, oh, negro, lo puedo dejar, lo negro, lo puedo dejar, lo negro Bueno, hoy me apetece hacerlo más normal, blanquito, no ¡Oh, Dios! De color ahí... vale, vale, de igual, de igual, de igual Yo creo que voy a dejarlo un color normalito Bueno, ¿qué cojones? Negro que de puta madre, arriba los negros Tirates, luego tirates, yo creo que los voy a dejar de tirates, en plan, algo mazas, ¿no? Vale, safe, o random No, 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 safe, safe, safe Bla, 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 el tiempo... vale, me gusta Vale, perfecto Ya, que quiero pasar esto Y vale, va, ahí estoy haciendo pulsaciones Y como veis, vamos ganando una por cada segundo, vale Ah, dice, completado Ah, tal, ah, bien, ahí como una especie de jobs, ¿no? Vale Ah... ¡Ah, me pongo nervioso, tío! Tanto inglés, hostia Que ya, si retrasado mental, los idiomas En realidad tampoco es tan difícil Sí que lo entiendo, más o menos, pero bueno Este juego me está poniendo nervioso, tío A tomar por culo Te digo, ¿en serio? Tomar por culo ya Bueno, me había puesto muy nervioso Y como le había cogido gustillo a este juego He decidido volver a grabar este juego, ¿vale? Porque este ya lo entiendo Y así como va todo Si no me pongo nervioso Y no me salen las cosas Bueno, pues al tema Este juego, sinceramente, me gustó más que el otro Por lo que acabo de comprobar Así que, bueno Aquí nos van saliendo sobres Y nos van diciendo notas y tal Ahí dice que tenemos que pagar una multa Pero no vamos a darle a OK o a Evadir Sinceramente no sé para qué coño se voy a pagarla Porque le puedes dar a Evadir y no pagarla Así que, nada Luego, como veis, arriba tenemos Diamantes, ¿vale? Que con los diamantes podemos jugar A una especie de ruleta Que, como veis, yo que tengo aquí Ya siete tickets Y le vamos a dar a girar Y a ver qué nos sale Con un poco de suerte Podría salir la cosa esa roja Oh, sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Tío Pensaba que iba a conseguirlo ahí en directo Que me saca la cosa esa roja Te da un pastizal A base de lo que inviertas O sea, de lo que produzcas Te da un pastizal Te lo multiplica Y bueno De aquí podemos conseguir más gemas ¿Vale? Os voy a dar un pequeño truquillo Como veis, aquí nos saltó un anuncio de publicidad Y yo lo que hacía era jugar sin internet Porque como he jugado en el coche Y yo no tengo megas Pues, al jugar sin internet No me salían anuncios Y me daban las Los diamantes directamente Y nos dan pues normalmente Dos o tres gemas Según Y a veces también sale un cable Ah, aquí justo Este cable que veis aquí Por el que están dando Si le dais También te da un diamante más Y también En la oficina Podemos ir Ganando cosas Y ahora como veis No tengo nada ¿Vale? Pero en la oficina Se va modelando Cada vez va a más Y podemos hacer inversiones Que Como veis Por ejemplo Si me gasto ya aquí 55k No, perdón Si me gasto 5000k Ganaré Más 55k por segundo O sea Lo recomendable es invertir Todo el rato Invertir todo el rato Invertir todo el rato Y Puedes producir Sin hacer Básicamente nada Como veis Ahora mismo Arriba pone Que gano 100 Como a 22 Por segundo Básicamente Sin Sin Cliquear ¿Vale? Lo interesante es eso Invirtiendo y ganar pasta Sin tener que hacer gran cosa Y es así Es un vicio Cada vez Tienes que conseguir Ganar más pasta Para abrir inversiones nuevas Etcétera Etcétera Y está bastante bien Aquí como veis Yo ya tengo unos cuantos logros Que te dice Que tal Que si pascual Y Yo lo recomiendo Porque es un puto vicio Y sobre todo Cuando A ver que me toca En este sobre Un momento A ver que me toca A ver que me toca A ver que me toca Que me toca algo de Nah tío Otra deuda Quiero que me toque Una inversión de estas Que yo que sé Porque a 30 segundos O un minuto Te multiplica Lo que cliqueas Por un montón A ver si me toca Nah tío Otra deuda Tom por algo Bueno Os voy a enseñar Que por ejemplo Aquí en ajustes No era En ajustes Y que lo podéis cambiar Al idioma Estadísticas Como veis Yo ya me he pasado El juego una vez Vale Tenías que pasártelo Supuestamente 3 veces Y me lo he pasado En 3 horas Y 28 minutos Y me dice Que la próxima Me lo tengo que pasar En 2 horas Y 26 segundos Que está bastante chungo Sinceramente Bajar a ese tiempo Si alguien lo consigue Que lo dejo en los comentarios Porque es bastante jodido A uno Ya os digo Yo lo pasé En 3 horas Y 28 segundos Corriendo bastante Y yo no sé Si voy a conseguir Bajarlo una hora Porque está muy jodido Hice 64 mil firmas Digo Le di caña Porque me lo pasé Todo Mientras venía Del viaje de Madrid Me lo pasé Como 3 horas Jugando Porque de Alicante A Madrid Hay como 4 o 5 horas Y pues eso Te tiras ahí El vicio Que te cagas Luego abajo Lo voy a dar Que no Porque no me apetece Grabar los anuncios Abajo pone Haz 2 inversiones Vale Salen Que hagamos 2 inversiones De sobre Y son como misiones Vale Hacemos 2 inversiones Y ahora Otra nueva misión Un nuevo reto Tenemos que abrir 3 cartas Ah Mierda ¿Veis? Ah mira Por 10 segundos Aquí empieza A dar todo rápido Tenéis que verme la cara Oh Dios mío He estado clickeando Con 4 dedos En la pantalla No digo más Y eso Van saliendo inversiones Y llevo sacando Cada vez más pasta Y más pasta Y más pasta Y más pasta Os recomiendo este juego Es un vídeo Que te cagas No me entretengo más Que si no Vais a cagar en mí Así que bueno Si os ha gustado Dadle a like Si queréis más juegos De Android Comentar por aquí Así que Hasta la próxima Chavales Chau 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 Chau